Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos compras de Amazon y de Game. Vamos a empezar por Amazon, que tenemos para empezar dos juegos de Xbox One. Este es el Immortal Realms Vampire Wars, un juego de estrategia en el que tenemos que luchar entre clanes de vampiros como un real-time strategy, algo con Man and Conquer, pero con vampiros. Es de la compañía Calypso, conocida sobre todo por los juegos trópicos. Y esta es versión española-italiana. Become a Lord of the Night, conviértete en el señor de la noche. Ponte en la piel de un poderoso señor vampiro en una campaña épica para un jugador que combina la gestión de imperios y recursos con un desafiante sistema de combate por turnos. Entonces no están real-time strategies por turnos. Bueno, los real-time strategies eran por turnos a veces. Bueno, Immortal Realms Vampire Wars. Aquí dice Xbox One, Xbox Series X. Y este juego creo que ya lo tengo en... Bueno, lo pusieron a 14.95, se quedó en 12. Y la verdad que últimamente no estaba pillando mucho Xbox y dije, mira, vamos a pillarlo. Y tocó hacer un día un vídeo especial de juegos que tengo en diferentes plataformas porque este ya lo tenía tanto en Play 4 como en Switch. Y vamos con la bruja... La bruja. Porque el dilo de Blair es la bruja de Blair, no la bruja de Braille. Bruja de Blair, basado en la peli. Y que, bueno, en su época inició un subgénero de estos de cámara al hombro. Unos que iban al bosque y había una bruja allí. De Blair Witch. Edición española-italiana. Paquete Good Boy. Vale, este también lo bajaron a 14.95, se quedó a 12. Dice, explora el bosque maldito en primera persona. Tu leal compañero canino estará a tu lado. Ahora con más aspectos y animaciones con el paquete Good Boy. Enfréntate a tus miedos y a la leyenda de Blair Witch. Bueno, basado en la peli. Un juego de survival, obviamente. Que la verdad que no os he oído hablar mucho de él. Pues nada, dos jueguitos más para la Xbox. Que la verdad que últimamente no estábamos dándole mucho bombo. Luego vino un funko de Cheers. Hace poco me había llegado... Me había llegado... Aquí un poco de rotura abajo. Me había llegado el de Norm. Y este es Woody. Woody Boyd. Woody es el camarero. Que es Woody Harrelson. Que se veía a conocer en Cheers. Creo que el otro día dije... No a propósito, sino que Cheers era un bar de Chicago. Es un bar de Boston. Que lo lleva Sam Malone. Ted Danson. Al principio, en las primeras temporadas... Digamos, el camarero, entre comillas, tonto... Era el entrenador. Un señor mayor. Pero luego lo cambiaron por Woody. Que es un chico que viene del pueblo y es bastante inocento. Ahí está Woody Boyd. De la serie de sitcom. Muy popular. Cheers. Vamos con tres Blu-rays. Que pillé en un 3x2. Son Blu-rays que tenía ganas de tener, obviamente. Se quedaron como unos 6 euros. Y empezamos por Doctor Sueño. Que no la he visto. Se supone que Doctor Sueño es una continuación del Resplandor. Sí, aquí dice el siguiente capítulo del Resplandor. Ewan McGregor hace, digamos, del niño del Resplandor. El hijo de Sam Torrance. Y no he visto la peli. O sea, que no sé qué tal estará. Pero entiendo que estará bien. Y es, aquí dice, terrorífica y cautivadora. Sale lo de Red Room. Red Room, Red Room. Que es un Marder, al revés. Si no lo sabíais. Y bueno, a ver qué tal está Ewan McGregor aquí en la peli. Este es cuando él era pequeño. ¿Os recordáis, no? Por el Hotel Overlook con el triciclo. Pues nada, ganas de ver Doctor Sueño. Yo os la comentaré. Y luego pillé dos de Star Wars que me faltaban. La Guerra de las Galaxias. Que es el episodio 4. Y bueno, la peli más querida, ¿no? Por los fans. Porque fue la primera. Y fue, pues, la bomba en su momento. Creo que es del año 78, puede ser. Me suena que es el 78. Luke Skywalker comienza un viaje que cambiará el destino de la galaxia. Luke, Leia, Han Solo, B-1, C-3PO, R-2. Bueno, no voy a hablar mucho de la primera en el tiempo. Que es el episodio 4. En realidad se llama A New Hope, ¿no? Pero bueno, es la Guerra de las Galaxias. Como la conocemos nosotros. Es una edición dos discos. Que por lo visto trae bastantes extras. Me faltaría El Imperio Contra Ataca y El Retorno al Jedi. Porque del episodio 1 al 3 la pillé en un pack. Ya lo comenté. Y por fin me pillé El Ascenso de Skywalker. También vienen dos discos. A ver, de esto... Es que no he visto ni un tráiler. He esperado mucho tiempo a verla. La quiero ver con calma porque sé que hay mucha gente que esto lo pone a parir. Pero quiero verla realmente objetivamente sin estar influenciado por nada. Yo sé que esta saga... A ver, todo lo que sea de Star Wars es muy difícil. Quizá aquí lo más... Pelíagudo es el carisma, ¿no? De los protagonistas. Que a lo mejor no llega el de otras sagas. Pero bueno. Lo veré y opinaré. Yo os digo. Es que no he visto nada. Ni un misero tráiler. No sé nada de lo que va a pasar. O sea que la veré. Y yo os digo. Star Wars. El Ascenso de Skywalker. Y ahora vamos con dos juegos que pillé en game. Pille un juego para la 3DS que me faltaba. La verdad que es un juego que... Bueno. De estos de pelis de Disney uno nunca sabe que se va a encontrar. Es el de Big Hero 6. Batalla en la bahía. Pero por lo que vemos aquí es como un beat'em up. O sea que tiene buena pinta. Fijaros en los screenshots. Costó 9,95. Dice. Ayuda a Hiro y a su equipo a derrotar a los bots en este juego lleno de acción. Bueno. Versión española. Conviértete en un personaje de película. Y usa sus habilidades para salvar la ciudad de San Fransokyo. Que es una mezcla entre San Francisco y Tokio. No me lo estoy inventando. Fransokyo. De una invasión de robots. Usa los superpoderes para destruir los robots. Juega como Hiro, Go-Go, Wasabi y Freddy. Lucha al lado de Weimar. Bymax. Que diga que era el bicho este inflable con armadura. Explora más de 30 niveles a través de San Francisco. Pues las imágenes ahora que me llaman la atención. Habrá que probarlo. Juego que faltaba de la 3DS. Muestra esos puntitos sin rascar. Eso hará que valga en un futuro 50 centimos más como mínimo. No es ni manual. Es como una hoja. Y el cartuchito Big Hero 6. Que la peli está muy bien, por cierto. A ver, esto vamos a quitárselo porque luego me voy a olvidar. Y si lo dejas eternamente pues se carga el rollo. Bueno, queda un juego de la Switch. Es un juego que ya tenía en Play 4. Y bueno, me lo crucé barato en la Switch. Digo que un día tendré que hacer el vídeo de juegos repetidos en diferentes plataformas. Pero lo voy a hacer más adelante. Porque con el paso del tiempo van a añadirse más juegos repetidos. Repetidos en el mismo juego pero en diferentes plataformas. Es Fimbul. Que costó 14,95€ como vemos. Aquí como un guerrero luchando contra un monstruo gigante. Esto es como basado en mitología nórdica. Espera que quitamos esto para ver bien la portada. Vale, ahí se ve. Vamos a ver si trae algo dentro. Bueno, por lo menos trae ilustración interior que se agradece. Viene versión multieuropea porque viene en inglés, francés, italiano, español. Dice Fimbul. Mezcla intensas batallas vikingas con una trama compleja y narrada mediante cómics que te meterá de lleno en el mundo de la mitología nórdica. Prepárate para vivir el gélido preludio del Ragnarok. El invierno de Fimbul. Vale, estaba quitando la pegatina aprovechando que os leía la sinopsis del juego. Bueno, un juego que habrá que probar porque ya no sé mucho de él. O sea, no he visto gameplays. Pero parece que es como un juego que narra una historia y va mezclando fases de acción. Y luego me regalaron un par de pósters que tengo por aquí. Bueno, a pesar que The Last of Us 2 todavía no consiguen quitárselos de encima, ya debo tener unos cuantos. Pero bueno, cuando me los regalan, pues se acertan. Está la amiga Eli echándose el solo de guitarra. Gran juego The Last of Us 2. Ya nadie habla de él, ni para mal ni para bien. Ha pasado de moda hasta que saquen el remaster para Play 5 que de allá dirán ¡Ah, los refritos, los no sé cuán! Bueno, ya sabemos de qué va el tema. ¿De qué? ¿De Fortnite parece? Fortnite, la última risa. Ah, mira, este no lo tenía. Como el Fortnite Joker, ¿no? Sí. Bueno, póster chulo, la verdad. Para los amantes y no amantes de Fortnite. Que bueno, que es un juego que a mí me merece todos sus respetos porque si le gusta a tanta gente, algo tendrá. Tenemos que meternos con lo que tiene éxito, que es una cosa muy española. Si tiene éxito es... ¡Ah, eso es una porquería! Le gustan a los tontos. Bueno, la gente no es tan tonta. Los tontos ya sabemos quiénes son. Los que son irrespetuosos, pues son tontos, obviamente. Y luego tenemos de la UFC, un póster tocho. UFC4. Los de que se van de tortas, ¿no? A ver por qué está complicado de ver. Esto debe ser un luchador. A ver si sale el nombre. Yo de la UFC, obviamente, no veo nada. Lo dan por la noche ahí en Mega, pero la verdad que cuando ya uno está cansado por no saber gente dar tortas, aparte de que no me guste. Es bastante violento la UFC. Conozco al McGregor ese porque sale hasta en la sopa. Pero poco más. Y este hombre da forma a tu leyenda. Israel Adesanya. Conocido como el Last Stylebender. Oakland, New Zealand. Bueno, si alguien conoce a Israel Adesanya, que me lo diga. Y este es Jorge Masvidal. Game Breed. Miami, Florida. Ahora que os lo vendo en el sueño. La verdad que ni idea, ¿eh? Estos dos hombres. Yo creo que es la primera vez que les oigo el nombre. Bueno. Pues ahí está. Vamos a repasar entonces. Teníamos tres pósters. El de la UFC 4. Estos juegos luego acaban bajando de precio y se van pillando. Así más adelante me pongo a darme tortas con mi hijo. El de Fortnite. El de Last of Us 2. Teníamos los dos juegos del game. El Finn Bull. 14.95 para la Nintendo Switch. Y a 9.95 el Big Hero 6. Tiene de sobrenombre Batalla en la Bahía. Es que San Francisco... Tiene la Bahía de San Francisco. Es como una especie de San Francisco alternativo. Y luego ya de Amazon teníamos el Funko del amigo Woody de la serie Cheers. Repito, que es en Boston. No en Chicago. En Boston. Que se me fue a mí la pinza el otro día. Estos tres Blu-rays en 3x2. Que bueno... Había que tenerlos. Los tres, obviamente. Que es la continuación del Resplandor. Que es el Doctor Sueño. Y estas dos de la Guerra de las Galaxias. La primera, la Guerra de las Galaxias. Que es el episodio 4. Una nueva esperanza. Y la última, episodio 9. El Ascenso de Skywalker. Que bueno, lo veré. Y opinaré. No os preocupéis. Y luego dos jueguitos de Xbox One. Fizé un poco de completismo. Porque ni son exclusivos. Ni ninguno creo que sea la gran maravilla. Pero puede que sean interesantes. Que es este Vampire... Que diga, Immortal Realms Vampire Wars. Y el Blair Witch. El de la Bruja de Blair. Basado en dos pelis. Hicieron. Esa peli seguramente acaben haciendo un remake. O una tercera entrega. Porque su momento tuvo mucho éxito. Y es una saga que seguramente alguien quiera explotar. En un futuro no muy lejano. Pues ya hemos terminado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Estoy rodeado de juegos de Play 1. Hoy me muevo y los tiro. Esperemos que no. Porque si se me queda una torre. Se me cala el alma a los pies. Nos vemos mañana. Aquí en Randy. No faltéis. Chau. Chau. Chau.